Bienvenidos acompañantes, hoy traemos a una niña mexicana que parece que canta muy bien por lo que he podido leer por ahí Así que vamos a reaccionar a ella Pero antes os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido podéis suscribiros a mi canal que eso me ayudaría muchísimo Que también podéis seguirme en mis otras redes sociales, en TikTok, en Facebook y en Instagram En esta última contesto y acepto peticiones para el canal Ahora sí, empezamos con el vídeo Diría que humilde, que ayuda a las personas y pues me gustan mucho los caballos Soy miedosa también Yo le tengo miedo a los lagartitos Y a las miedos Aquí en mi casa le doy mucha miedo Yo también, eh Y me da miedo salir porque me puede pasar uno con los pies Pero pues eso lo puedo arreglar Encima de mis miedos Mi papá toma caballos Y la mayoría del tiempo está con nosotras y así Y pues también nos enseña a los caballos y todo Que Citlaly y María José aquí me ayudan a llenar los botes de agua Me ayudan a barrer las caballerizas A tener limpio el establecimiento Ella sabe, eh Yo observo que se me gusta mucho ellas aquí Creo que ellas aprenderían mucho para la vida Y si ellas deciden hacer esto, pues también está muy bien Pero creo que se les da mucho más la cantada A ver cómo canta Lo que significa para mí todo mi corazón Todo, todo mi corazón Y lo quiero mucho, mucho Vamos a ver A todavía no Bien orgulloso A ver, a ver Ahora sí Con la guitarra, eh Que también va a tocar Y es pequeñita Y también va a tocar la guitarra Ándale, este es más valiente Con guitarra y todo Claro que sí Es un plus Está haciendo graves Y lo está haciendo muy bien Es difícil para una niña Sobre todo para una niña Poder controlar esos graves Pero ella lo está haciendo muy bien Es sorprendente ya desde el principio Cómo ha arrancado Porque ha arrancado muy bien Ha arrancado muy bien Con mucha seguridad Y tocando la guitarra Lo que empezó en una canción Que pronto un día se convirtió En la más bella y dulce ¡Ostras! ¿Habéis visto la cara que tiene? Los tres a la vez Los tres a la vez Mirad la cara de la niña ¡Ostras! Es que me encanta Me encanta Me encanta Está flipando No se lo esperaba Que le hicieran ahí Todos de golpe Presionar Que eso es como Como el sueño Que vayas a un programa de estos Y todos le den al botón Y se giren al mismo tiempo Y nada más empezar Es que todavía no No ha arrancado A una parte Más espectacular Pero yo creo que Se han quedado Con ese control De los graves Siendo tan pequeña Y encima Está tocando la guitarra Y se han girado Se han girado Ah y bueno Y por otra cosa también Que iba a decir Pero como le han dado al botón No he dicho Cuando ha subido Y ha hecho el vibrato Es muy bonito Y está muy controlado Ahí los jueces han dicho Haciendo los graves espectaculares Luego sube Te hace un vibrato bonito Tiene una voz muy emocional Muy sentida Pues vamos a darle al botón Ese de a todos Que se me había olvidado Es que Han sido varios estímulos Nada más empezar Que bien A ver a ver Uff Nada que Me ha llegado adentro esto O sea Como puede cantar O sea Una niña con tanta emoción Es espectacular Es espectacular No es solo lo bien que canta Es que está transmitiendo muchísimo O sea Yo me creo la canción Que está cantando Me la estoy creyendo Me la estoy creyendo Porque emocionalmente Mirad Me tiene Me tiene roto Me tiene roto Uff Madre mía Que barbaridad De voz Y de sentimiento Es que va todo unido Y encima toca la guitarra Anda Toma Todo 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 La luna Andan bien Si bien Sube a los agudos Con que facilidad Y ese la eluya Es muy emotivo Hay que hacerlo muy bien Engaña Porque es un tono Sencillo Bueno Es un poco grave Para una chica Y más para una niña Que le cuesta más Simplemente Porque por ser pequeña Pues tienes que utilizar Bueno Ciertas técnicas Del cuerpo Para controlar esos graves Y lo he hecho Extremadamente bien Y ese eluya Es que te pone los pelos De punta No hay que fiarse De que parezca fácil Porque hay que hacerlo Muy Muy sentido Es una parte Muy sentida Están llorando Es normal Están llorando Están llorando Guau Como ha acabado Lo ha clavado Madre mía Qué buena Qué buena Ya pasamos ¿Cómo te llamas muñeca? Me llamo Citlaly Hermosillo Hernández ¿Y cuántos años tienes Citlaly? Tengo 10 años Guau 10 años 10 años Guau Citlaly ¿De dónde vienes? Vengo de San Ignacio Cerro Gordo de Jalisco Toma ya Jalisco Ay qué belleza Me ha encantado Me ha encantado oírte Oye Perdón que interrumpa Melendi Oigo en tu voz Que como que también Te gustan las rancheras ¿O no? Me encantan Me encantan también Bueno ya platicaremos Ya platicaremos Ay Citlaly A mí me emocionaste muchísimo Muchísimo De por sí es una canción Que me fascina Pero cuando se canta Con el corazón Como tú lo hiciste hoy Y además tocando la guitarra Al mismo tiempo Cosa que yo jamás logré hacer Nosotros como interpretes Siempre cuando buscamos Cantar una canción Siempre buscamos Bueno Melendi emocionado Está llorando Uno pueda transmitir Esa emoción Pues sí ¿A quién le dedicas esta canción? Esta canción se la dedico A mi hermanita Wendy Que está en el cielo Oh Normal que la cantara Con tanto sentimiento Esa Eso que aún no le mueve Porque nosotros Como artistas Somos Sobre todo humanos Que veo a los demás llorar Y me pongo yo La música Y tú lo debes de saber muy bien Es tan poderosa Que ayuda a sanar corazones ¿Estás de acuerdo? Sí Pues lo que tú has hecho Con tu voz Es eso Es llegar al cielo Con tu voz Llegar al corazón De toda la gente Que estoy seguro Que se emocionó tanto Como hoy estamos emocionados Nosotros aquí Gracias Te agradezco Muy bien dicho Muy buenas palabras seleccionadas En un momento Tan mágico Como este A mí me has Me has emocionado muchísimo Nos has traído Nos has traído Un momento Muy necesario Y yo soy también Yo soy una persona Que me considero Muy espiritual A mí me gustaría Que estuvieras en mi equipo Porque Tienes una energía maravillosa Yo quiero rodearme De niños con esa energía Gracias Y que tengan aparte Ese talento musical Y ese gusto Para venir aquí A alegrarnos Y a darnos vida al corazón Gracias Tiene un gran talento Tiene un gran talento Gracias Los tres están peleando Pero vamos No lo muestran Pero por dentro La quieren Te han dicho Carlos y Melendi Te lo digo yo Yo estoy súper segura Que Wendy está Allá arriba Emocionadísima Igual que nosotros De oírte Tus papás Deben de estar súper felices De temerte como hija De ver esa sonrisa maravillosa Y encima cantas Encima cantas tan lindo Cantas con el alma Gracias Yo te felicito Además bueno Pues tú sabes que a mí Me gustan las rancheras Y me emociona mucho Me ilusiona mucho Y me identifico mucho contigo Y si te gustan las rancheras Si te gusta el regional Y te gustan Todos los géneros Y viendo cómo cantaste esto Me encantaría Me gustaría muchísimo Que estuvieras en mi equipo Para que trabajáramos Y nos divirtiéramos Cariño mío Yo no creo que sea Una casualidad Que lo que yo regalo a mis niños Es un libro que habla De cosas tan profundas Como las que tú has cantado Yo creo que de alguna manera Tú y yo estamos conectados En este programa Gracias Y que creo que tenemos que andar Este camino juntos Por favor Venta a mi equipo Uf ¿A quién va a elegir? ¿A quién va a elegir? Yo solamente quiero que llenes de ese amor De esa luz y de esa paz A este equipo Rivera Que te espera con los brazos abiertos Que quiere Que todavía brille muchísimo más Yo solo quiero que estés en mi equipo Y te lo pido con mi corazón Es lo único Gracias Es el momento de decidir a mí Sí, ha llegado el momento A ver, a ver, a ver Estoy expectante Me voy con Me voy con 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 Me voy con Con quién se quedará Le gusta poner emoción ¿Eh? ¿Se ha acabado el vídeo? ¿Qué ha pasado aquí? No, el vídeo no se puede acabar así Por favor A ver, ¿con quién se va? Aquí lo he leído Se quedó con Melendi Bien, amigos Pues esto es todo por hoy Me despido con un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao